Desde el 4 de marzo próximo, los ciudadanos de Almería que tengan que acudir a realizar algún trámite relacionado con vehículos, conductores o sanciones a la Jefatura Provincial de Tráfico, deberán haber solicitado cita previa a través de Internet o el teléfono 060 para ser atendidos. Por ello, desde el 25 de febrero ya se puede solicitar esta cita. Este nuevo servicio está siendo implantado de forma progresiva por la DGT en diferentes jefaturas provinciales. Ya está disponible en 19 oficinas y van en consonancia con la propuesta del Gobierno de reformar la Administración para hacerla más ágil y cercana al ciudadano. Esta nueva prestación de la DGT tiene como objetivos principales evitar esperas innecesarias y ahorro de tiempo a los ciudadanos, ya que los ciudadanos que acuden con cita previa son atendidos con un día y hora asignados, de modo que desde la propia jefatura se puede previamente distribuir mejor la atención a los ciudadanos, evitando aglomeraciones en ciertas franjas horarias. Mejorar el servicio que se ofrece al ciudadano, ya que con la cita concertada se sabe de antemano el tiempo necesario que requiere cada asunto y, por tanto, se reserva el tiempo necesario que requiere cada gestión. Evitar desplazamientos, ya que la cita se puede solicitar desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, siendo el interesado el que elige qué día y a qué hora le viene bien acudir a la jefatura. Cualquier persona que tenga que acudir a la jefatura de tráfico de Almería deberá solicitar la cita previa en la web de la DGT y pinchar en el botón de cita previa trámites, en el que el ciudadano tiene la posibilidad de elegir el día y la hora a la que acudir. En un primer momento, el interesado debe seleccionar el tipo de trámite que va a realizar. Una vez seleccionado, el sistema genera una nueva ventana donde el ciudadano deberá cumplimentar el formulario con sus datos personales. La aplicación informática de cita previa permite que los trámites a realizar los pueda llevar a cabo el propio interesado o su representante debidamente autorizado. Para ello, simplemente deberá introducir en el formulario el nombre, apellido sin if de la persona que le va a representar. A continuación, el sistema informático le mostrará los días y horarios disponibles para que elija el que mejor le conviene. Una vez seleccionado el día y la hora, el sistema le solicitará la confirmación de la cita y el usuario obtendrá pulsando en el botón obtener recordatorio o un documento donde aparecen los datos de la cita y la dirección de la jefatura. En el caso de que al ciudadano le surja algún imprevisto, puede anularla o modificarla a través del teléfono 060.